El estigamiento escolar, un monstruo que parece no tener freno, está profundamente arraigado tanto en las escuelas públicas como en las privadas y afecta a niños y niñas cada vez más jóvenes. En kinder tenía sobrepeso y muchos niños no me querían juntar. Me sentía muy sola, muy triste, porque nadie me quería juntar. El aumento del acoso escolar en México y particularmente en Michoacán puede relacionarse con diversas causas. Entre ellas se destaca la creciente normalización de una cultura de violencia, la discriminación y la falta de atención por parte de los padres hacia sus hijos. Llegan unos niños y me empiezan a molestar. No entendí por qué me hicieron bullying. Entonces empecé a pensar y pensar y no había ninguna explicación.